Yo, cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, que no olvides En el amor, que no olvides tu amor, hoy te soñé No quiero recordarte más, no te sé bien, quisiera encuérdeme Que estás muy lejos y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos, quiero volver Y el dicho en tus ojos no puso un chorro De que tú no sabés, sin te acordar de mí No te importa nada de lo que me pasa Tú no le ves, ay, ay, yo te lo vio ¡Yay! 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 ¡Yay!